¡Suscríbete al canal! Jesús Malverde es un santo popular creado por la misma gente del pueblo de una manera tal que sus orígenes datan de finales del siglo XIX, principios del siglo XX Se supone que él nace en 1870 y muere en el año de 1909 La historia de Jesús Juárez Maso, conocido como Jesús Malverde, nombre popular con el cual se reconoce a partir del apodo que le otorgaron en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se convirtió en un Robin Hood, en una suerte de personaje que robaba a los ricos para darle a los pobres una figura, un salteador de caminos que se escondía en la maleza, en el follaje, en el verdor de los campos sinaloenses motivo por el cual se le apodó el Malverde Jesús Malverde, aún sin constancia de registro de vida, podemos pensar que de muchas maneras es una suerte de síntesis del perfil de los avanes, los anhelos, los avatares, las luchas, las batallas, la vida en fuga de los bandoleros sociales que actuaron durante todo ese periodo Malverde es un, no sé si bandolero social, perseguido social, Heraclio Bernal, Robin Hood no logro, porque además no hay documentos, no logro precisarlo pero lo que sí que me queda claro es que en el momento en que algún bandolero no un bandolero, un narcominorista de la década de 1920 o ya un pleno ejecutante de esa voluntad de transmigración de los paquetes de marihuana que llamaban narcotráfico en esa época, cuando uno de esos se siente desesperado, acorralado se acuerda de la leyenda de Malverde y le pide ayuda a la leyenda, no a Malverde y le pide ayuda a la leyenda de Malverde Ayudaba a la gente pobre como lo siguen haciendo los que están aquí en la capilla de Malverde Era una persona de escasos recursos que tenía que trabajar bajo el régimen de patrones que sufrió muchos maltratos y se rebeló y se convirtió en ladrón para ayudar a todas las personas que estaban sufriendo ese tipo de maltratos Que robaba, verdad pues, más o menos fue el tiempo donde existían aquí muchos federales, rurales, algo así Él robaba para... pero él ayudaba a la gente humilde o sea, lo que él robaba lo repartía a la gente humilde Él era muy popular, los campesinos luchaba por la igualdad Lo hicieron santo porque creo que él ayudaba mucho a los pobres incluso todavía se ha visto que la gente de aquí ayuda mucho a la gente que lo necesita realmente Era ladrón pues que robaba para los buenos que hacía el bien pues robaban, no es bien pero lo que él tenía que se lo daba a los pobres de aquí de Culiacán Él robaba a los ricos para ir a los pobres y hacía cosas de... pues, ayudando a los pobres y después de muerte por los sigue ayudando con sus donaciones y todo eso Jesús era un salteador o un delincuente, vamos a hablar así era un asaltante que... algo así como cuando estaba ese gran ladrón Chucho el Roto Te cuento lo que yo recuerdo cuando yo era niño íbamos a bañarnos al río e íbamos sin el permiso de nuestros padres y entonces teníamos que caminar como kilómetro y medio para llegar al río y teníamos que cruzar un barrio que se llamaba La Redonda y a un lado de ese barrio había dos cosas inolvidables una era una fábrica de cohetes y otra era una tumba ¿sí? una tumba que hecha con piedras y que tenía veladoras y nada más era una tumba muy pequeña nosotros nunca nos interesamos por qué de quién estaba ahí es decir, hay a veces muchas tumbas en nuestras ciudades pero yo un día en mi barrio vi una señora muy grande que se llamaba Doña Lola y yo le pregunté a ella Doña Lola ¿quién es de esa tumba que siempre tiene? me dijo es de Malverde ¿y ese quién es? es un ánima milagrosa él fue perseguido por el gobierno porque le robaba a los ricos para ayudar a los pobres entonces eso se hizo perseguido por los soldados los cuales creo que lo pudieron agarrar porque fue traicionado si no, no lo habían agarrado porque la misma ayuda que él le daba a la gente la gente lo protegía lo cuidaba pero no falta por ahí un Judas como luego se dice y por eso lo agarraron él sufrió antes de su muerte porque antes de que le colgaran creo unos kilómetros antes le cortaron la planta de los pies y este lo hicieron caminar así los soldados o sea tuvo él su su calvario a él lo colgaron y él le le dijo a los rurales de los que lo colgaron que que la última voluntad de él era ayudar a su gente en el nombre de Dios por eso cuando el gobierno dijo que iba a durar ahí que nadie lo bajara que el que lo bajara le iba a pasar lo mismo como para el escarmiento del pueblo para que nadie lo bajara lo sepultara Malverde vivió 21 días colgado y un señor que cargaba unas vacas él las pastoreaba y de eso vivía él era su sustento y él se le habían perdido sus vacas y le pidió a Malverde que si las encontraba él iba a bajarlo y a darle sepultura aunque le pasaron lo mismo cuando el señor cuando el señor acabó su petición las vacas salieron de los matorrales y se juntaron al cuerpo de Malverde fue cuando el señor empezó a divulgar el milagro que Malverde le había hecho La Redonda era un barrio bravísimo así ahí la mayoría de la gente se dedicaba a actividades ilícitas y entonces claro compran ese barrio para realizarlas para construir el palacio y ahí está la 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 tumba de Malverde y la tumba de Malverde estaba incluida dentro de la compra entonces uno de los mitos es que llegó la motoconformadora para emparejar la tumba y no pudo o el tractorista no se animó o que algo pasó que se descompuso y y eso lo salió en la prensa entonces a partir de ahí como que el foco de la población se fue hacia eso entonces decidieron en un momento dado deciden no tocar la tumba construyen el palacio y dejan la tumba ahí nada más la acercan y hay un señor don eligió que se le ocurre hacer una capilla un poco lejos para que el culto no se pierda cuando estaban poniendo el palacio de gobierno lo estaban queriendo quitar a él porque allá fue en la otra tumba no era aquí era en la otra tumba entonces de ahí una máquina que estaba queriendo quitar la bóveda de él donde él había quedado la máquina se quebró después trajeron otra de por allá no sé dónde la trajeron también se volvió a quebrar el caso es que de ahí no lo podían quitar lo hicieron quitar de aquí cuando hicieron el palacio nuevo de gobierno y no se dejó bueno no les como que le mandó un aviso que no lo hicieron porque tembló el palacio de gobierno aquí en otra cuadra a 100 metros aquí en la capilla había una tumbita era la tumbita de Malverde donde lo mataron y una señora la cuidaba se llamó llamadita señora y ella le dijo a mi papá se hizo muy amiga de mi papá y ella le limpiaba la tumbita de Malverde le dijo que cuando tuviera un problema de encomendar a Malverde y él le iba a ayudar y la señora le platicó toda la historia de Malverde y mi papá mi papá era dañero de esos servicios de que llevaban carga a los ranchos y eso y una vez a la vez lo asaltaron lo asaltaron y le pararon cuatro balazos y él le le pidió a Malverde que si él se curaba él iba a hacer una capilla un altar un descanso donde la gente viniera y lo venerara porque él no tenía capilla y el gobierno quería quitarlo el gobierno quería desaparecerlo porque el gobierno estaba dando cuenta como estaba ganando mucha fama como estaba creciendo mucho la fe y el pueblo como estaba uniéndose a él y en el 79 mi papá con la ayuda del pueblo de la gente empezó a levantar la capilla a ver, se adivinha ah 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 que se convierten en un grupo de gente. El que les pide todo tipo de gente. Gente pobre, clase media, gente rica, de todos vienen artistas, vienen empresarios, gente que trabaja en el campo, de todos los bañiles, mecánicos, carroceros. De gente que se va para el otro lado desmojados. Les piden que pasen bien, que hagan un buen trabajo, que les cuida su familia que dejan aquí. Música Siempre en mis rezos, en mis peticiones, siempre está Malverde conmigo. Yo siempre traigo una estampa de Malverde, siempre, en mi casa, en mi carro, en mi cartera, siempre traigo conmigo a Malverde. Dentro de la mística popular existe un registro plural en el cual se incorporan elementos sacros y profanos, en el cual persiste de manera muy fuerte elementos construidos desde la doxa católica, pero también muchos otros elementos que tienen una permanencia milenaria y que provienen de la tradición prehispánica, recreados, reproducidos, reapropiados de múltiples maneras por los sectores populares de nuestro país. Entonces, lo que observamos de manera muy fuerte es que, frente a la atenuación del papel de muchas instituciones, frente al incremento de la vulnerabilidad de la población, frente a la precarización laboral, frente al incremento de la pobreza, frente al despliegue de la violencia y la certeza de la población de que no tiene capacidad para defenderse frente a este enorme poder del llamado crimen organizado y del abuso de las instancias oficiales, incluido la violación de derechos humanos por parte del ejército, por parte de los organismos policiales. Frente a todo esto, la población recurre a los santos populares, porque si no lo hiciera, estaría en un nivel enorme de desprotección, incluso en términos de lo que serían los apoyos supranaturales que desde la mística popular el pueblo construye.